Bueno, sí, es una convocatoria a nivel nacional, que exitosamente en Capital se ha llegado desde Plaza de Mayo y desde Plaza de los dos Congresos hasta Plaza de Mayo. Para mí es un fracaso un poco del protocolo, del viejo protocolo antipiquete de Ulrich, que ahora lo renombró protocolo del orden público. Parece ser un fracaso, pero para nosotros es fundamental que en todo el país, sobre todo acá en la ciudad, en la capital de Río Negro también, nos movilicemos en defensa del derecho a la protesta, porque es el primer derecho para poder conquistar más derechos y defender los derechos ya adquiridos. Ese espacio de lucha que es por el cual conseguimos tantos derechos y que entender que este tipo de amenazas contra la libertad de expresión, que eso está también en el marco de la ilegalidad, eso está en el marco de la ilegalidad en realidad, no, eso es una acción ilegal y que va en contra de todo lo que, incluso de la Constitución y los tratados internacionales de los derechos humanos. Y bueno, acá estamos un poco tristes, bajones, por todo lo que viene anunciando el gobierno, que claramente afecta al sector de los trabajadores y bueno, somos los que estamos sufriendo el ajuste y bueno, también un poco afectados por lo que ha pasado en Bahía Blanca y en las ciudades donde estuvo un temporal y dejó muchos destrozos y bueno, está costando recuperarse y bueno, y ahí ya se nota la ausencia del Estado Nacional y bueno, deja a mucha gente, sobre todo a los sectores vulnerables. De alguna manera, rememorar la experiencia de lucha y resistencia que se dio hace 22 años en un marco, en un contexto similar al de hoy, en un mega plan de ajuste donde los platos rotos los terminamos pagando siempre la clase obrera, ¿no? en las clases populares. Nosotros, desde la UALMAPU, con el FOL, estamos en distintos barrios y la verdad que ya veníamos mal, es cierto que la situación era crítica, pero con estas nuevas medidas que piensa lanzar el gobierno de Miley, esto se va a incrementar. Sí, o sea, recuperar la experiencia del 2001, recuperar las asambleas abiertas, o sea, poder participar, tomar voz, poder pensar planes de lucha en conjunto, en unidad, con todes, o sea, la solución, o sea, al pueblo solo lo salva el pueblo.